Hola hola mis chicas guapas como están bienvenidas a un nuevo vídeo si a ti te gusta estar actualizada con lo último en moda pues te invito a que te suscribas a este canal y también actives la campanita de notificaciones en esta ocasión te traigo ideas de outfits navideños para gorditas 2023 una gran variedad de opciones para lucir en esta hermosa y especial temporada navideña aquí te estoy dejando ideas para todas las chicas que son talla grande para que en estas fechas del 24 y 31 puedan lucir muy linda y con estilo te dejo estas combinaciones para todos tipos de clima con distintas prendas que favorecerán mucho tu figura si te gustaron por favor podrías regalarme un like también puedes compartir este vídeo en tus redes sociales no 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 Gracias por ver el video.